El Campeonato Centroamericano de Karate se estará llevando a cabo en Nicaragua esta semana y la Selección Nacional de Costa Rica viaja con 13 atletas. De acuerdo con su entrenador Alexander Vargas, es importante el trabajo que se ha llevado a cabo en la parte física. Sin embargo, saben que desde la parte técnica y táctica todavía falta mucho por mejorar. Bueno, venimos llevando un proceso que se ha dado, por lo que ha pasado, se invertía mucho en la parte del gesto deportivo, la preparación física, en esas cosas estamos bien. De ahí, como es evidente, en la parte del deporte de contacto, en sí, el chocar, las distancias y todo, pues estamos de ahí un poco preocupados por eso, pero creo que también todos los países del área que van a participar están en lo mismo, porque no hay eventos todavía, así que este es el primero a nivel centroamericano que se va a hacer. Entonces, vamos, hemos tratado de hacer pruebas y cosas así a nivel de Selección Nacional, como sí permiten el contacto. Entonces, de ahí, esperamos de que todo salga bien por esa parte. Si bien es cierto, los resultados más positivos esperan darlos en este campeonato. Están seguros que es la primera competición de gran nivel después de la pausa por la pandemia y con una delegación bastante corta, no aspiran a dejarse el torneo de manera general. El centroamericano empieza desde los 12 años, entonces, como decir, nosotros no estamos masificando el evento, porque estamos llevando, digamos, gente nada más adulta y van 13 atletas, ¿no? Entonces, como decir que uno va a ganar un centroamericano con 13 atletas de una categoría que empieza desde los cadetes, es muy difícil, ¿no? O sea, pero sí lo que estamos valorando es que cada uno que va se ubique en un lugar bueno de acuerdo a su categoría y hay atletas que están y tienen que rendir porque van hasta en tres o cuatro categorías. La Selección Nacional de Karate también busca ponerse a punto para los siguientes torneos. Un panamericano que se avecina en el próximo mes de mayo y además continuar la preparación de cara a la clasificación a los Juegos de Santa Tecla en el 2022.